Maldigo a tu hermana, maldigo esta ciudad Yo solo tengo ganas de empezar a llorar Yo quiero mi pedazo, porque no me lo das Si yo ya puse plata y el medazo no es cara Yo quiero mi pedazo, porque no me lo das Si yo ya puse plata y el medazo no es cara ¡Vale, caro! Muchas gracias a todos por venir Somos sargentos Remisa, la mejor banda del universo ¿La razón? ¡Un, dos, tres, va! No vale que tengas que encerrarte a llorar Que tengas que encerrarte a pelear Y decirme que me voy Ahora, yo quiero encontrar la razón Yo quiero cumplir la misión De que hoy te quedes acá Conmigo Escuchando tango, cumbia o rock Quieto en mi habitación Procesando lo hermoso de Dios Oh, oh, oh Procesando lo hermoso de Dios No vale que tengas que encerrarte a llorar Que tengas que encerrarte a pelear Y decirme que me voy Ahora Yo quiero encontrar la razón Yo quiero cumplir la misión De que hoy te quedes acá Conmigo Escuchando tango, cumbia o rock Quieto en mi habitación Procesando lo hermoso de Dios Procesando lo hermoso de Dios Bueno, eso fue la razón Es un tema nuestro que va a salir este año Y ahora vamos a tocar uno Que está del Spotify Que se llama Calle 10 Que salió este año también Y dice más o menos así Nadie recuerda bien Lo que pasó Allá por la calle 10 Todo era descontrol No pasaba nada Estaba todo bien No existía el reloj No me acordé de tu voz Oh, oh, oh Pasaban los de azul Y querían saber Que es eso que giraba ahí Quemándose el papel Todos querían averiguar Todos querían experimentar Cuánto tiempo en el fango Podían aguantar Que ayer Calle 10 Volver Haceme ese favor Si vos no puedo Si vos no sé qué hacer Saludame Saludame hoy Me queda poco tiempo Poder ocultar La cara de las mañanas Pasaban las señoras Que no podían dormir Pensando en sus hombres Ahogándose en el elixir Y la historia es triste Porque llega el fin Pero nunca era aguantada Pa' eliminar las alarmas Calle 10 Volver Haceme ese favor Si vos no puedo Si vos no puedo No sé qué hacer Saludame hoy Me queda poco tiempo con vos Nos veremos otra vez Cuando caiga el sol La cara de las mañanas всегда que me jubba El otro Ac Incredible Sol Red Ven Sac ambiguous ètres Con El otro Las personas Pero El otro No En Desurgical Entonces Contάλad Con Cu metrics Tu En Y calle 10, volvé, házeme ese favor Si yo no puedo sin vos, no sé qué hacer Saludame hoy, me queda poco tiempo con vos Nos veremos otra vez Y calle 10, volvé, házeme ese favor Si yo no puedo sin vos, no sé qué hacer Saludame hoy, me queda poco tiempo con vos Nos veremos otra vez Cuando caiga el sol Calle 10, muchas gracias a todos por los aplausos, por escucharnos Somos Sargento Gornemisa, estamos en Instagram Si buscan Sargento ya les va a aparecer porque no hay nadie más con ese nombre Y el que nos siga puede canjear después una foto con Francisco Aresi, que es el guitarrista Un aplauso para él, por favor Vamos, acuérdate de lo igual que ayer Cuando mirás, cortamos Pero no hay nadie más con esos I shot the sheriff But I didn't shoot no deputy I shot the sheriff But I didn't shoot no deputy All alone in my hometown They tried to track me down They say they want to bring me guilty For the killing of the deputy For the life of the deputy But I say I shot the sheriff But I swear it was in self-defense I shot the sheriff But I swear it was in self-defense All around in my hometown They are trying to track me down But they say they want to bring me guilty For the killing of the deputy But I say And I say I don't know Música Qué divertido que es esto, muchas gracias a todos, de verdad Eso Iba a decir eso, me lo diste también Mañana es el día de la madre, así que De parte de la mejor banda del universo A todas las madres en este día Disfruten, en familia Con sus hijos Compren un regalito En tres cruces para sus madres Y escuchen rock and roll Y le dicen el talón No anda con mucha señal Está cansado el talón De tanto trabajar Caminando el talón Pide fuego para su cigarro Ojo con el talón No lo hagan enojar Es tan raro que Todo se riende Es tan raro que Todos siempre hablan con él Tano Tano, Tano, Tano Le dicen el Tano Canción nuestra Y una vez el Tano Tano, Tano, Tano Entre las dunas se perdió Persiguiendo estrellas Su mamá se preocupó Sus amigos del pueblo Tano, 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 Tano Lo salieron a buscar Y cuando lo encontraron Estaba con delfines Cenando Tano, 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 Tano Es tan lindo que Quiero el pelo igual que Es tan lindo que Quiero hablar siempre con él Con él Y le voy a contar la historia La historia del Tano Mejor conocido como Tanoalandia Nació hace exactamente 38 años En esta hermosa ciudad Montevideo A los 15 por ahí Se hizo muy amigo de la luna Y se olvidó de su amigo La niñez, el sol Un día decidió emprender viaje Y caminó Días, semanas, meses Años, una eternidad Entera Buscando la felicidad university Comunió ¡Gracias! Comunió guitar solo Muchas gracias Gracias Bueno, ahora va a ser una canción también nuestra que va a salir este viernes, el 17 la van a poder escuchar, se llama Reggae de la Vagancia Sos un grá Te la digo vos, sos un grá Un, dos, tres ¡Vá! 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 Tener que despertar ¡Vá! 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 Vá! ¡Vá! Vá! ¡Vá! Vá! Vá! ¡Vá! Vá! 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 Nena, 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 nena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Nos vamos, muchas gracias a todos A Tres Cruces, a ustedes Por escucharnos Por los aplausos Son valiosos Vamos arriba, vamos arriba, nos vemos Chau, muchas gracias, chau, chau I was born In a crossfire hurricane And I hold On my mind the driving rain But it's all Right now In fact it's a gas But it's all right I'm jumping jack flash It's a gas, gas, gas I was raised By a toothless Bidded hag And I hold With a bug right through my back But it's all right Now we fight to see gas But it's all right I'm jumping jack flash And it's all right Gasp, gas, 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 gas I was raised I was washed and left for death I fell down to my feet and saw they bleed I was round with the crumbs and crust of bread I was round with the spike right through my head Yeah, yeah, yeah But it's alright now In fact it's a gas But it's alright I'm jumping, 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 jumping 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 ¡Másado, ¡ahí! ¡Jumping Jack Flash! ¡It's a guaranteed! ¡Jumping Jack Flash! ¡It's a guaranteed! ¡Gracias! ¡Chau, chau! ¡Tremendo! ¡Salute!